Voy para atrás, va como gateando por el campo, entonces claro, voy mucho a comer a su casa. Comida marroquí. Muy fácil, esto es muy fácil. Esto es más fácil que... Te vas a copiar, eh, Dani. No. ¿Qué, hermano? No. Bueno, esto es muy bueno. Dios mío. ¿Eres de su vida? Cocinar. Sí, la verdad que Dani fue mucho a comer a su casa. Comida marroquí. Fue mucho a comer a su casa y la verdad que es increíble. A ver si algún día me enseña a hacer algún platito de esos especialidades de la casa. La verdad que... Muy rico todo. No, yo he puesto un poco eso de fútbol. Su control orientado y su control a nivel espacial. Bueno, me parece... No, me parece que pocos jugadores con lo difícil que es son capaces de tener o de hacer esto. Bueno, yo creo que al final lo más importante que tenemos, eh... Sobre todo a partir del momento en el que creas, digamos, tu propia familia con tus hijos. Yo lo he experimentado ahora hace poco y la verdad que es una sensación, un sentimiento muy difícil de explicar. Y bueno, Dani ya tiene más experiencia que yo, así que sin duda sería la familia. Bueno, yo he puesto un poco igual. No voy a decir su hija. Al final, bueno, yo tengo dos, más mayores que he sido padre antes que él. Pero bueno, sé lo que es tener un hijo y bueno, te cambia la vida. Un hijo es lo más importante para un padre. Ya. ¿Ya? Vale. Yo no me gustaría tener su ritmo en el FIFA. La verdad que se han pasado porque le han puesto creo que 35 o algo así. O 40, 41 creo. Es imposible. Voy para atrás. Voy para atrás. Va como gateando por el campo. Entonces, claro, por favor, una petición a los del FIFA. Subirle un poquito el ritmo. Bueno, yo he puesto... No me gustaría porque es malísimo cuando a la Wii. A la Wii, sí, no. A la Switch. A la A, perdón. A la Wii, no. A la... ¿Cómo se escribe Switch? Yo no sé. Bueno, da igual. Da igual. A la Switch. Al Mario Kart. Es horroroso. O sea, no me gustaría jugar como él en la vida. Porque es malísimo. En el Mario Kart tiene el ritmo parejo, ¿no? Eso, eh. Tiene el ritmo parejo. Este, en el Mario Kart. Pues, perfecto. Pues nada. Muchas gracias. Venga.